¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa si hard cocíte al canal de este programa? No, pero está todo bien divina. Estamos con el horno abierto y yo estoy con la cazuela hirviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Y así rossi rossi hermosa total a Clayna Prisma de Córdoba! Y a mi divina, Carmela, abriste un rollo y rollo para todo corda que nos está viendo. Te digo, son fanáticos tuyos. A qué divino los cordobeses. Y un beso, ¿cómo se llama? ¿Pinky? ¿A quién? Decime, Pinky. ¿Quién? Hay que lo diga. A quien vende las viromes. Hay que vende las viromes. El viromero. Ándale un beso. Ah, como un pelado. El viromero. ¿Te acuerdas? Manuel y Josué. Manuel y Josué. Eso. ¿Qué pasa? ¿Qué Alejandro, el secretario que cultiva cualquier cosa, dijo? Bueno, es viromero. Bueno, es viromero, no es viromero. Bueno, es viromero. Es viromero. Sí. Sí. Mi Maru. Por razón hay tanta energía. ¡Ay, quién es! Otro más, no lo puedo creer. ¿Quién es? No. ¿Quién es? ¿Quién es? Alejandro. ¡Oh! Qué lindo. Hoy con nosotros. Otro simulador más. Alejandro Fiore. ¡Bravo! 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 ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. ¡Qué suerte! ¿Te abandono a tu amigo? ¿Viste? ¿Me abandono a tu amigo? No sé, vino con una adrenalina. Vino rapidito. Vino así como en un tren bala, ¿no? Sí, en un tren bala. ¿Cómo estás? Vino. ¿Cómo andá? No puedo hacer los mismos chistes que con el otro, pero... ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, ya está! Ya me caí. Ya está. Ya estoy parado. ¡No te conviene levantarme, mi amor! ¡Te vas a arrear total! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo va? La camiseta me encantó. Y hace juego todo. No, es un capri boga. ¡Hai for me! 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 ¿Cómo andan bien? ¿Y vos? Todo en orden. Vení, vas a contar. Contame. A ver, estás en el teatro. Estamos en el teatro. Ya te voy a dar contado a Martín. Se me contó un poquito, pero quiero saber cuál es tu papel en el teatro. Mi papel es... Me dijo que es una historia intrigante. De suspenso. Es una cita a policiales norteamericanos. Sacamos texto de varios policiales para homenajearlos. De Brian de Palmas, Corsese, Tarantino, Coppola. Y tiene la estructura de Perros de la Calle. Estamos todos encerrados por un robo que hicimos. Y todos queremos a alguien. Habla de la ética, de la moral. ¿Qué es la obra ella? La obra esa es de... ¿En serio? Julián Loyola. ¡Ay, mirá! Todos argentinos queremos decir que son adaptaciones. No porque leo mucho teatro. No, es una adaptación de todos ellos. Gustavo Malajovic, Patricio... No me acuerdo el apellido. Qué lindo. Bueno, y el simulador es eso de tres, tía. ¡Ay, qué bien que te quedaba la red, mi amor! Parecía Mariela esa que adopta. Total. Qué difícil ponerlo en los huesos. ¿Cómo fue eso? De entrada dijiste, sí, está todo bien. No, no, mi persona es que no quería hacerlo, pero bueno, tiene que aceptar por órdenes de Santos, que es el jefe. Claro, si Santos es bravo, tiene a Karen Poluta. ¡Ay, lo vemos! ¡Ay, lo vemos! Bueno, veámoslo. Está horrible. Y, Cintia, ¿venís o no venís? Mirá que Kiki me dijo que eras un experto, ¿eh? Vení, síndate acá. ¿Por qué no charlamos un rato hasta que traigan los tragos? ¿Vos a qué te dedicas? Eso ahora no importa. Eh, tengo que volver al baño. Disculpame un poquito. Hace 20 minutos que estoy en una habitación y no sé qué hacer. Simula lampones. Tócalo, que haya conexión. Te vino hace poco. ¡Qué bueno, mi amor! ¡Qué divino te quedaba el colorado! Lo tocaste, lo tocaste. Ahí, ahí, llegamos. Justo ahí, justo ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, soy un actorazo! ¡Ay, soy un actorazo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la escena! ¿Pero qué pasó? ¡Hola Alejandro! ¡Mucho gusto! Y, en realidad, dabei jugándose hoy, el administrador del edificio. Ahhhh. Trataba de recrear la escena. Está muy bien. Te quedan muy bonitas. ¿Querés que la hagamos? ¡Qué la fábamos a E! ¡Ay, dale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Es una punta! ¡Ya no va! ¡Vamos! ¡Vení, vení! ¡No, no te escapes! ¡Vení, tonto! ¡Ay, perdóname, Fiores! ¡Pero te quiero tanto por ella! ¡Pero vos sos una perra! ¡Ay, perra! ¡Lo dijo! ¡Sí, es una perra! Porque yo puedo hablar muchas cosas de vos, perra. No, bueno, que... En cualquier final. ¡Deliberamos! ¡Cocina! ¡Cocina tranquila! ¡Cocina, cocina! No, 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 no. Acá la cocina no es como, ¡ay, cocino, sasbo! A ver. No, no. Acá te vi al telecocinó y te aviso, mi hermano, que tu amigo estuvo bastante flojito. Bastante, porque no sabe nada, mi amiga. No, no sabe. Lo único fue, era un petardo. Estaba rápido después, es acelerado. Es así, ¿no? Es un tren bala. En la grabación de simuladores siempre fue así, también petardo. Sí, sí, papá, 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 vamos, rápido, gesto que el otro, es un organizador de todo. Es así, es como una tromba que va. ¿Qué es el punto letra? El punto letra es cuando dejas la cosa es como espesa, que no llega a ser ni muy líquida, ni muy dura, para poder agarrar. ¡No mirá que no salta! ¡Bravo! 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 ¿Qué es? ¿Tiene un restaurante? ¿Tiene un restaurante? ¿Tiene un restaurante? ¿Tiene un restaurante? Tiene un restaurante La Arboleda, que queda en Martínez. ¡Ah, yo tengo un local también, Maru Botana, que me hagan su patiarros. ¡No! La mandolina. Ya que estamos campanines y botones. ¿Qué es el baño María Invertido? ¡Ya! El baño María Invertido se hace con agua fría, con hielo. ¡Bien! ¡Bien! No, es ideal... ¡Está sorprendiendo! Tiene pelada, no... Bueno, ahora es el tema la final. ¿Qué significa desgasificar la masa? ¡Ya! Desgasificar la masa... ¡Bravo! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! Es el único, mi amor. Sí, el único. La verdad es que desde que estamos acá... Tienes que ponerte todo. ¡Ay, se me cayó la llave! ¡Qué suerte! Entonces vamos a hacer la tarta de frambuesa. ¡Qué suerte! Como no tengo pelo, me queda medio grande el gordo. Ahí está. Estos botoncitos son un poco... ¡Qué lindo! ¿Y cocinaste en el restaurante? Prepara ambos platos, no cocino. No, ese no tiene. Oscuto ese y se fue el botón. Acá falta un botón. Sí, se fue el botón. Ahí está. ¿Y cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida, matambre a la leche. Matambre a la leche, mira qué bueno. Bueno, señora, anote el postre. Me encanta el matambre a la leche. Le dejé el pie, la dejé picando. Póngase las piletas, tarta de frambuesa con crema... Pinky estoy hablando. Tarta de frambuesa con base de coco, crema de limón. Una cosa deliciosa. ¿Te gusta lo dulce o lo salado? Me gusta más lo salado, pero lo dulce también. Lo agridulce me gusta más. ¿Cómo estás en el amor? Te quiero preguntar. ¿Qué muestra el anillo? No, no tengo anillos, pero le mando un feliz cumpleaños a Loli. De cumpleaños ayer. Y le mando un beso grande a Luciano Castro, que está embromado de un pie también. Te voy a mandar saludos. ¿Cuánta gente de cumpleaños habla en esta fecha? Sí. Qué suerte, qué lindo. ¿Me ayudás a poner todo? Todo. Ponemos coco, que es la masa con base de coco. Harina cuatro ceros. Harina cuatro ceros para aquel lado. Qué prolijo, ¿sos prolijo sin tu vida? Muy prolijo. Manteca ponemos. Te voy a agarrar esto para sacar la manteca. Ahí está. Se me desabrochó, pero está mal un poquito ahí la cosita. Yo con tal de tocarlo. Sí, te gusta el desayuno. Ponemos azúcar y yemas. Como verán, es una masa completa. Se te complicó, ¿no? Sí. Acá te lo regalame. Y ponemos la ceba. Te lo regalo, Tomá. Ahí está. Se lo regalaste. ¿Te querés regalar otra cosa? No, no tengo nada más en este momento. Ponemos, tiene el click. Es así como cuando queda click, queda bien cerradita. Y además tiene esto que es buenísimo para ir empujando. Cuando agregas la zanahoria, todo tiene esto. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner acá. Mirá qué bueno. Es impresionante. Es impresionante, ponés más. ¿Eh? No, esto es fascinante. Es impresionante. Es impresionante. Tengo un calorcito que me está dando acá, como... Ah, ¿qué hace calor? Sí. Ah, la cocina esta. Irrán y amor. Me tiran, viste, como un pequeño aliento caliente acá que me está... Sí, es así. Ahí, mirá, la pongo menos. ¿Ves? Ahí está. Ahora, para que veas un stop y vamos a promover la masa. Así un poquito. Claro, nos quedó todo. ¿Qué pasa? ¿Le levanta un poquito de líquido? No, no, no. La masa es así. Te pregunto, no sé. Lo que pasa es que la manteca, viste, se pegotea, se pone así. Está muy bien. No, si Mariana se acordó de todos los ingredientes, que a veces se suele olvidar de uno. Pero, si se acordó de todos... Es así. Ahí ponemos. Pará. Ahí la funqué. Esta. No, porque hay que aprender, ¿eh? Hay que aprender. Es todo un tema. Fue inteligente. ¿Cómo sos en tu casa vos? ¿Te gusta cocinar? En mi casa soy muy prolífico. Me gusta cocinar cuando estoy acompañado, cuando estoy solo. No me gusta cocinar, me gusta pedirme la comida. Ah, porque es un tema de que te deprime. Sí, verme con el bife solo en la cocina, sí. Sí, qué barraza. No es muy agradable. Claro, es como que no. Bueno, una vez que la masa ya está, que se desolvió todo, la pones acá, en la mesa para que salga. ¿Te ayudo? Sí, estoy como... Ahí está. Ahí está. Giro. Entonces, la terminamos de armar acá sobre la mesa. Ah, se vuelve ahí nomás, así. Claro, se vuelve acá nomás. Ahí está. Mirá dos. Ves que te acomodó toda la mantequita, todo. Lo único que te toca es unirla. Es una masa de coco, ¿eh? Que se va armando así a poquito, y la ponemos en un molde. Desmontable de tamaño 30 centímetros. Va precocinada antes de utilizar el resino. Mirá. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Mariana la pone en el molde y queda bien, bien armadita. Qué lindo. Es espectacular. Mirá cómo queda. ¿Queda así? Queda así, sí. Me ha quedado caloncito. Qué divertido. Y queda así. Es así, espectacular. Bueno, Ale, vamos a hacer la crema de limón. Dale. Dale, vení, Mariana. Terminás con la masa. Vamos a la crema de limón. Tenemos acá manteca con azúcar. Yo te bato. Dale, vos devolvés. Le incorporamos jugo de limón. Ahí está. Rayadura de limón. Ahí está. Fécula. Cuando incorporamos fécula, señora, acuérdese que conviene agarrar el batidor para que la fécula no se haga grumos. Ahí. Revolviendo con el batidor. Ay, no me digas que ya me batí porque me muero. Este. Este acá. Primero remozclamos todo y después lo ponemos en el fuego. Y por último, las yemas de huevo. Ahí, perfecto. Una vez que tenemos todo mezcladito, lo ponemos acá a este que está prendido. Ahí. Y revolvemos sin parar. Si vos tenés, qué sé yo, la oportunidad de las picardes para algún win, que alguien viene, que te vas a distraer, lo dejas a baño amarillo. Si no, taca, 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 taca. Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos. Ahí está. Esta es una buena opción para hacerle alguna novia. Alguien. Vamos a la receta de la tarta. Para preparar esta tarta con frambuesas, necesitas para la masa 150 gramos de harina 4 ceros, 75 gramos de coco, 90 gramos de manteca, 30 gramos de azúcar y una yema. Para el relleno de limón, el jugo de un limón, la ralladura también del limón, 90 gramos de manteca, 60 gramos de azúcar, una cucharada de fécula de maíz, 4 yemas, 300 centímetros cúbicos de crema de leche y agregamos frambuesas. Ahí está. Ahora le incorporamos crema batida a la mezcla de limón. ¿Vas a para acá? Sí, Ale, contame una cosa. ¿Vas a seguir los simuladores? ¿Vas a seguir los simuladores? Vamos a hacer más capítulos. Ay, me encanta. Está barro. La idea es empezar para el año que viene, ¿no? Sí. Así que estamos en eso. ¿Y la película es verdad que va a haber una peli? Posiblemente haya una peli también. Si sale todo bien, va a haber una película. Espectacular. Ahí mezclamos la crema de limón con la crema... Perdón, Maru. Sí. No, 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 termina. Pero digo, si necesitan una chica excitante, divertida, buenas gambas, buen gusto... Ya ven de a mí. No, ya. Ya. Ahora sí. Perdón. Mezclamos todo ahí con crema, con la base de limón. Queda bien, 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 bien rica de crema. Mirá que rico. Ahí está. Perfecto. Ahí a punto. Bien batidita. Es un buen cocinero también, ¿eh? Muy bien. Nos gusta así un poquito la cocina. Y ponemos todo acá en la base de tarta de coco. Todo bien acomodadito. Y entonces ahora sí le podés poner frambuesas, frutillas, lo que vos quieras. Ahí está. Perfecto. Mirá que buena le queda. Es buenísima. Es una combineta rara, diferente. Sí, podés probarlo. ¿Te gustó? 10. 10. Ahí está. ¿El Rectoral qué tipo de menú hay? Es más parrillada. Ah, parrillada. Pero igual tenemos platos elaborados. Hay gente de acá que estuvo en el restaurante, gente que estuvo comiendo. Ah, mirá vos. Bueno. ¿Eh? ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Impecable la tarta. Estas son congeladitas. Ahí está. ¿Cómo? Sí. Hay que esperar que se congele. Vamos a cortar una buena porción. María, antes un cuchillito más. A ver, este. Ese vamos a agarrar. Fijate vos bien el borde de la masa. Podemos poner un poquito de azúcar impalpable o de mermelada. Voy a cortar una buena porción. ¡Ay, sí! Sí. ¿Te gusta, Tere? Me gusta eso. Me gusta. Tú viste dos invitados, mi amor, que viste y la comida. ¡Ay, qué rico! Increíble. Ahí tenemos. ¡Bien! 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 Es muy rica. Ideal para el postre, para el té, para lo que vos quieras, para hacer el fin de semana. Es espectacular. Bueno, Ale, entonces el teatro, contame los días. Viernes y sábado. Sí. Corrientes 1-5-5-1. 11 de la noche, 23 horas. Desaforado. Martín Zeffel. Pasta de Aguardi. Horacio Denner. Facundo Espinosa. Fernando Sureda. Dirección Esteban Estudio. Muy bien. Ahí estaremos. Muchas gracias por habernos. Esperamos que la obra es muy buena, muy entretenida y muy bien actuada. Bueno, gracias y todo el éxito del mundo. Gracias a ustedes por estar acá.